La pandemia nos obligó un poquitito a tomar otras precauciones y también para mejorar, por supuesto, para la atención de los matriculados y principalmente todo lo que es referente a lo que tenemos hoy que recibir transmisiones, reuniones vía Zoom, vía web, que es a través de la Federación, digamos, de Ciencias Económicas, digamos que estamos agrupados. Por supuesto, en esta etapa nosotros cambiamos algunos aspectos fundamentales que venía desempeñando el Consejo y nos dio la oportunidad, por supuesto, al no tener determinadas cuestiones de atención directa al contribuyente en primera instancia que lo tuvimos que trabajar con el Gobierno Provincial, que gracias a Dios se dio en tiempo bastante hace tiempo, récord, digamos, y con un protocolo de, digamos, de delegación de responsabilidades. Por supuesto, nosotros mejoramos nuestra calidad de atención, nuestro edificio, nuestra atención, principalmente en este salón donde adecuamos este salón para poder hacer reuniones a través de estos medios virtuales que hoy lo tenemos vigentes y una pintura general a todo el edificio. Esta refacción es la que abarca principalmente la más importante, creo que el sistema eléctrico, donde hacía años que no lo habíamos refaccionado, lo hicimos prácticamente a nuevo, se hizo todas las conexiones nuevas, se hizo una, digamos, una distribución de lo que es las redes eléctricas con las redes de sistemas, cosa que antes no lo teníamos así, creo que es la refacción más importante que lo hemos hecho del edificio y todo lo que hemos instalado acá en esta sala de reuniones, digamos, de junta directiva. Por supuesto, siempre el Gobierno está presente ayudándonos, en esta ocasión nosotros lo hicimos con fondos propios del Consejo, creo que eso también es importante resaltar, o sea, siempre estuvo presente en varias oportunidades el Gobierno Provincial, también en nuestro predio que lo tenemos en el camping, nos está ayudando, eso se está terminando. Nosotros estamos desarrollando otra etapa con fondos propios del Consejo, que es la construcción de la piscina, que está avanzando bastante rápido también, que seguramente pronto lo estaremos poniendo a disposición, digamos, de los matriculados para el uso de ellos.